Y que viva Dolores y la madre que la parió Cuando tuviste tu letras y estaba nunca por pato Se me ha desesperado cuando vienes y de paro El recuerdo de sus pechos, el olor de su tabaco Fuiste la niña de Andrés, que se torna de tantos Era una niña moderna, que nunca ha roto un plato No una nena de papá, no trabajó para ser reto Pares pubs y discopetas, así vuelan los años La vuelta queda a la vida, el destino se burla de ti Y no te mueres, todo perdido Te vas diste de ti, con tu presión Y no te mueres con tu presión El recuerdo de sus pechos, el acampado, el destino se metó que me suena hasta tus espiracos. Venga a dormir, arriba está la lindirón y arriba está el pipí. Venga a dormir, venga a dormir, que a los amores tiene que ir. ¡A la mano, a la lindir, que a los amores no me voy a hacer, que a los amores no me voy a hacer, que a los amores no me voy a hacer. ¡No me vas a dormir, no me voy a hacer, que a los amores no me voy a hacer. ¡No me vas a dormir, que a los amores no me voy a hacer, que a los amores no me voy a hacer. ¡No me vas a dormir, que a los amores no me voy a hacer, que a los amores no me voy a hacer. ¡No me vas a dormir, que a los amores no me voy a hacer. ¡No me vas a dormir, que a los amores no me voy a hacer, que a los amores no me voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inglés! ¡Inglés! El dolor de los dolores, el dolor mas inhumano La cabra, la cabra ¡Gracias! ¡Alcó! 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 Alcor, alcohol, 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 alcohol Vamos, arriba, 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 arriba A ver, necesito que se coloquen todas las chicas a este lado de la plaza Y chicos, a este lado